Era el hermano, sus dos hijos y su esposa. Y recuerdo que con mi esposa, estábamos los dos solos. Saber, todavía no existía, todavía no estamos grandes. Nos echábamos hasta tres, cuatro horas de camino a pie. Con barro, con mi... Y empezamos lo todo porque los hermanos que estaban allí, uy hermanos, son muy lejos, y eran lejos. Yo también veía que yo era lejos. Y a veces yo lo pensaba, porque yo venía de una ciudad, era asistente de una ciudad grande, de una iglesia de 600 hermanos, y me mandaron ahora al campo, al campo. Pero un día tuve que sentarme y amarrarme los tenis, y decir, si doy un paso, y son dos mil pasos, ya solo me van a faltar mil novecientos noventa y nueve pasos. Y me empecé a meter eso en la cabeza, hermanos. Y siempre decía, y si doy diez, es menos. Porque a veces a uno como que las distancias y las situaciones lo frenan. El calor, el clima, el tiempo, la pereza, el cansancio, el sueño. Y dejamos de hacer este trabajo, que realmente vale la pena hacerlo, hermanos. Dejemos el conformismo a un lado, y salgamos. Hermanos, llenémonos de valor, hermanos. Dios está, mire hermanos, no hay evento que Dios no nos haya respondido. No hay evento que Dios no nos haya repartido. Por ahora, creo que la Junta Local nos hemos dicho, oye, perdimos haciendo este evento. No, no hay evento que hemos dicho, oye hermanos, perdimos el año pasado, perdimos en la escuela bíblica, perdimos en la semana de la familia, perdimos en la semana de pro-recepción, perdimos en el concierto, perdimos en las mesas informativas. No ha habido programa que nos hemos sentado. Es más, ha habido programa donde nos hemos sentado. ¿Y cómo vamos a hacer? No hay dinero. Ay, vamos a hacernos diez años de la iglesia, y nos sentamos e hicimos un poco de cosas, y en medio de la reunión le dije, bueno hermanos, esto está bonito, pero no tenemos dinero. Eso fue el año pasado, para noviembre. Son tres mil y pico, y nosotros esto, y no hemos terminado el local, y no hemos terminado esto, y nos falta aquello y esto, y empezamos a descartar, bueno, vamos a rebajarle esto, ya no hagamos esto, ya no hagamos esto a otro. Empezó como la fe en vez de adelantar, como a menguar, porque es natural, pero de un momento a otro Dios empezó a abrir puertas. Porque el Señor dijo, que eso no lo van a hacer para ustedes, sino para mí. Y yo les voy a dar lo que necesitan. Y no ha habido un programa en la iglesia, hermanos, que Dios no nos haya respaldado. Hace un año, para esta fecha, estábamos aquí, Aquí no veo a ninguno echándose a ir. Antes, mejor ahí me dice, hermano, apáguelo, es que es mucho frío. El año pasado, tuvimos un culto como en media hora, cuarenta minutos, una dominica, porque casi nos privábamos acá del calor. Y dijimos, por fe, el otro año vamos a tener aire. Y mire, Dios nos respaldó. Agradezco a todos los hermanos. Gracias a Dios por ese ahorro que hicimos. Ese ahorro que varios hermanos se apuntaron. Y lo vamos a seguir haciendo, porque esa primera mano que usted dio, la mano cero, fue parte de lo que se pagó aquí en los aires. Los votos, la colaboración, los tamales, o sea, todo lo que hacemos, nada el pastor se lo echa al bolsillo. Aquí hay un tesorero, un recaudador, aquí la mano ordita fue recaudador, aquí el hermano Tony fue recaudador. El pastor sabe que hace con dinero muchas veces, mire, hermano, falta, aquí está, aquí. Nada se va para el bolsillo del pastor. Crea lo que es así. Nuestro informe mensual se pone allí en ese tablote. Ahí en ese tablote está siempre, todos los meses el informe de lo que usted ofrenda, de lo que usted colabora, de lo que usted da. Porque realmente, hombre, no somos ni nosotros, es Dios quien nos da para que aportemos para la obra. Yo quiero que hagamos una oración y le demos gracias por la bendición económica, por todo lo que Dios hasta el día de hoy nos ha dado. Nos ha cumplido, nos ha prosperado. Usted es fiel, Dios lo bendice, usted ofrenda, usted colabora y sé que Dios eso se lo retribuye y se lo seguirá retribuyendo en mucha bendición. Uíquese en pie, vamos a darle gracias a Dios, luego vamos a tomar nuestra ofrenda y luego de la ofrenda los chicos salen a sus clases y nos preparamos para oír la palabra de Dios. Vamos a...